Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a una nueva edición de los Miércoles Culturales que es una serie de conferencias que organiza la Delegación de Estudiantes de Filosofía y Letras y esta es la última conferencia que vamos a realizar este año 2023 y hoy tenemos a Benita Herreros, quien es profesora en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Cantabria, su área de investigación se centra en la Historia Moderna y hoy nos viene a presentar Sociedades Indígenas en los Márgenes, Conquista y Resistencia en las Fronteras de la América Colonial Hispana y agradecerte que estés aquí con nosotros y sin más dilación puedes empezar la presentación. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Ahora viendo el título me doy cuenta de que tenía que haberos mandado otro título porque no solo voy a hablar de la América Colonial Hispana sino también de la Lusa, así que con un punto después de esa América Colonial sería más que suficiente. Entonces, bueno, vamos a comenzar por ubicarnos en estos espacios más genéricos de las fronteras americanas y en la forma en que la historiografía las ha interpretado. Si ahora yo mismo preguntar a los asistentes qué es una frontera, qué palabras vienen a la cabeza de forma automática al pensar en frontera, pues quizás algunos de los términos que saldrían rápidamente, voy a revisar el móvil, no vaya a ser que esté en... está con vibración, dejadme un segundo, ya. Algunos de los términos que quizás vendrían a la mente más rápido, pues que serían el de límite, barrera, si tenemos a Trump en la cabeza hablaríamos de un muro, si pensamos en Melilla no saldría el término vaya, es decir, bueno, también quizás otros términos relacionados con el control, el ejercicio del control sobre la circulación de bienes y de personas, todos ellos términos que vienen haciendo alusión a esa separación entre Estados, sociedades, territorios, quizás otros términos que surgieran ante esta pregunta podrían ser los de conflicto, guerra, que aluden a enfrentamientos por el control del espacio, por el control de los recursos. Alguien podría plantear el uso de... podría referirse a las cordilleras, a las montañas, a los ríos, los mares, esos accidentes geográficos que han tendido a ser vistos como fronteras muy, entre comillas, naturales, que actúan como elementos de separación, olvidando que también actúan como vías de comunicación. Bueno, los ríos y los mares es muy claro, es muy evidente, el Mediterráneo, al que Rodel denominó esa llanura líquida, es y era transitado en todas sus direcciones, era espacio de continuas interacciones, las montañas también, aunque sea menos evidente, también actuaron como espacios de encuentro y, por ejemplo, desde la época prehispánica, bueno, preincaica, mejor dicho, algunas de las cimas más altas de la cordillera andina eran consideradas lugares sagrados en los que habitaban los dioses de las montañas, los apus, y por ello las sociedades de las diversas vertientes de esas montañas ascendían a las cumbres en momentos puntuales del año para realizar ofrendas, para realizar celebraciones, para realizar intercambios matrimoniales y económicos, es decir, esos accidentes geográficos, incluso las más altas y escarpadas cumbres, actuaron también como elementos favorecedores de la interacción. La historiografía por mucho tiempo ha tendido a ver las fronteras como espacios de separación y confrontación y al estudiar la América colonial se ha tendido a hablar de fronteras exteriores, en el caso de la monasquía hispánica, las fronteras con otras potencias imperiales, también se habla de fronteras interiores, espacios sobre los que una determinada monarquía consideraba que existía un legítimo derecho de expansión. En el caso de la monarquía hispánica, todo ese territorio que quedaba dentro del espacio que el Tratado de Tordesillas de 1494, firmado entre Portugal y Castilla, había reconocido a Castilla como espacio de expansión. Todo el territorio que se encontraba al occidente de esa línea, de ese meridiano, que cruzaba el globo de polo a polo, ubicado 370 leguas al oeste del archipiélago de Cabo Verde, sería ese espacio de expansión castellano. El territorio más o menos controlado sería el espacio en verde, y todas esas fronteras interiores abarcarían los espacios de contacto con sociedades indígenas que harían fronteras con otras regiones en blanco, que son sobre las cuales se consideraría que había un derecho de expansión y aunque las fronteras eran interiores, las poblaciones indígenas permanecían fuera, permanecían no sometidas y se buscaba incorporarlas. Entonces, si la frontera es separar, ¿qué había al otro lado de la frontera? ¿Cómo fueron vistos esos territorios no dominados y las sociedades indígenas que los habitaban? Bueno, no se ve mucho, no sé si quizás podemos bajar una de las luces. La otra. ¿Bien? Pues, ¿qué había al otro lado de la frontera en América? ¿Cómo los historiadores han ido viendo esa frontera? Y, como eran vistos también en el periodo, los territorios no dominados, las sociedades indígenas que lo habitaban. Bueno, pues, como la evolución de la historiografía sobre la frontera norteamericana y sobre la expansión hacia el oeste, nos ayuda a comprender cómo se veía la frontera en Hispanoamérica y a las sociedades indígenas que no habían sido incorporadas a ese dominio colonial ni tampoco asimiladas, es decir, que tampoco habían sido aculturadas, ¿no? Esta historiografía norteamericana tiene su momento fundacional en 1893 con la publicación de un libro del que tenéis cinco tapas, cinco cubiertas ahí en la diapositiva. Es el libro de Frederick Jackson Turner, La frontera en la historia americana, bueno, la historia de Estados Unidos. La primera de las cubiertas nos representa una frontera en la que, al otro lado, lo que hay es una cascada, bosques, pero no hay seres humanos, no hay actividades económicas, es un espacio prístino, una naturaleza no domesticada y, como ella, las sociedades que habitaban esos territorios serán considerados no civilizados, incluso salvajes, bárbaros. En la segunda de las cubiertas tenemos un cowboy, una cubierta que nos hace alusión a otra de las ideas principales de Turner, de una frontera siempre en movimiento, un movimiento en este caso hacia el oeste en continuo avance, una frontera que pone en producción esa naturaleza hasta entonces no explotada. Aquí lo está haciendo a través de la expansión de la frontera ganadera, la introducción de la cría de ganado en esos espacios. Y en una dirección muy similar a la de esta idea es la que vemos en la tercera de las cubiertas. En este caso, vemos una explotación maderera. Tanto esta explotación maderera como la propia frontera agropecuaria, con esa expansión del rebaño, hacen alusión a esa idea de que se introduce con la presencia de los europeos la explotación económica de los recursos mediante la agricultura y ganadería. Y tanto el cowboy como el hombre con el fusil de la cuarta de las cubiertas están solos. No hay otros individuos. Quizás al fondo pueda aparecer alguno entre el rebaño, o ahí al fondo quizás hay otro, pero en cualquier caso esto alude al individualismo. La referencia hace una referencia a un proceso marcado por ese individualismo de exploradores, de tramperos, de comerciantes, de pioneros. En la cuarta de las tapas de este libro, lo que vemos es una mujer ataviada con una túnica blanca. Es la alegoría de la ley, de la Constitución americana. Y para Turner, el avance sobre el oeste, sobre los territorios indígenas, supone también el avance de instituciones democráticas, de la justicia, del orden. Son procesos que tienen también sus paralelos en la América hispana del periodo moderno y en la que el avance de la frontera, mejor dicho, es visto también como el avance de la civilización sobre la barbarie. Y el elemento clave y más simbólico de este avance de la civilización para los españoles sería la fundación de ciudades. Ya que frente a la vida seminómada de los indígenas que habitaban las periferias del imperio, esas fronteras, se consideraba que la vida en la ciudad era la que encarnaba los modos de vida civilizados. En la ciudad había orden, había policía, había buen gobierno, búsqueda del bien común, justicia. Y por tanto, la ciudad era considerada ese ámbito de vida civilizada por excelencia. Este paradigma de Turner es aplicado por primera vez al espacio latinoamericano por Walter Prescott Webb, que publica este libro, La gran frontera, en 1952. Y de nuevo vemos también aquí recogidas en la cubierta las claves de una visión de una frontera basada en el avance de la agricultura, tenemos el arado, en la expansión religiosa cristiana, católica, en realidad, con la cruz, el avance del orden y del buen gobierno mediante la ley, y también por un medio que es el medio de la conquista, y por eso también la espada se clava en el centro de la imagen. Y para Prescott Webb, Latinoamérica es, en realidad, una frontera en sí misma. Todo el espacio latinoamericano es una frontera. Para recapitular, los elementos clave de estas perspectivas más tradicionales sobre la frontera hablan de separación entre sociedades con distinto grado de civilización, hablan de una frontera marcada por el avance de la civilización sobre la barbarie, una frontera en movimiento que se define a partir del conflicto. Pero si también continuara con esta pregunta que sugerí al principio, de qué es una frontera, qué términos os vienen a la cabeza, quizás a algunos de vosotros también les surgieran otros términos muy distintos y hablarán de movilidad, de migraciones, de comercio, de contrabando, abarcando así dimensiones más relacionadas con la interacción entre sociedades mediante actividades transfronterizas. Y entonces estamos entrando en un ámbito muy distinto del representado por esta historiografía ya muy sobrepasada, ya está muy superada esta historiografía. Otra de las cuestiones que nos podemos hacer también a lo largo de las fronteras es si son algo natural o si son algo construido. Y si son algo construido, ¿quién las construye? ¿Y por qué en medio de instrumentos se definen las fronteras? Y por mucho tiempo también la historiografía se ha centrado en los estados, en las figuras de los monarcas, que por medios diplomáticos, mediante los tratados o a través de la guerra, establecían unas fronteras que aparentemente eran claras y bien definidas. Y, como digo, por mucho tiempo la historiografía ha pensado en estos términos, pensando, bueno, llevando hacia el pasado la idea de un estado con una gran capacidad para definir los límites, para controlar la movilidad de las personas, de las mercancías, algo que para la edad moderna no era tal y mucho menos para los territorios americanos. Más recientemente, historiadoras como Tamar Herzog o el historiador español David Martín Marcos de la UNED para el caso peninsular, pero lo pongo ahí porque es muy útil este trabajo, han considerado la importancia de las comunidades locales en la construcción de la frontera. ¿Cómo? Pues por medios por el ejercicio de la posesión del territorio, los usos cotidianos de los recursos mediante la agricultura o mediante la mera recolección en los bosques. También mediante la ocupación de ese espacio, mediante la habitación en el mismo o mediante el uso de la protesta cuando otros utilizaban o se asentaban en aquellos espacios sobre los que una determinada comunidad consideraba que tenía derecho. En el caso americano, cuando hablamos de estas comunidades, no solo es necesario tener en cuenta a los españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses, sino que también es necesario tener en cuenta las comunidades indígenas. Unas comunidades indígenas cuyo rol solo se ha comenzado a considerar en la década, más o menos, a partir, sobre todo, de la década de 1980, en el caso de Estados Unidos, en esta línea historiográfica denominada, estas líneas, New Western History y New Indian History, que colocan a los indígenas en el centro de la historia de Estados Unidos. Una historiografía que cuestiona esa visión de las fronteras como espacios de tensión y de enfrentamiento, que redefinen la frontera como un lugar y como un espacio social, que está más bien caracterizado por las interacciones de tipo político, de tipo cultural, social, comercial, que subrayan que las fronteras son espacios flexibles, porosos, dinámicos, en lugar de esa rigidez, en lugar de la infrancabilidad o estatismo que viene a la mente cuando pensamos en las fronteras lineales. Se pone así el foco sobre nuevos actores y también nuevos problemas. Por ejemplo, se subraya la importancia del paisaje, de la ecología, de los cambios medioambientales y la influencia que estos tenían sobre los espacios fronterizos. Y ahí, por ejemplo, tenéis tres contribuciones de Cintia Radin sobre las fronteras del norte de México, de un estudio comparativo también sobre las fronteras de Sonora y de la Amazonía y sobre la relación entre paisaje, poder e identidad en estos entornos. También se ha puesto el foco sobre el mestizaje, tanto biológico como cultural, que se da en las fronteras, muy influenciado todo esto por las aportaciones de Serge Gruszynski. En este caso, me gustaría destacar los trabajos de David Weber y Richard White que subrayan la relevancia de los indígenas y que se centran más bien en los indígenas y en los intermediarios culturales, aquellos que se sitúan entre dos mundos, el mundo colonial y el mundo indígena, y en muchos sentidos forman parte de ambos mundos. Son estos cultural brokers que podemos identificar como cautivos, como misioneros, como intérpretes, guías. También se centran en los procesos de hibridación cultural. Ahí tenéis, por ejemplo, la portada del libro de Weber, Bárbaros, Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración. y en la parte inferior está la imagen que yo he utilizado para, bueno, que hemos utilizado para el cartel de esta charla. Y me gusta mucho esa imagen que es, bueno, realizada por un jesuita de origen polaco, Florian Pauke, que pasó casi una veintena de años en la zona del Chaco, en la región del Chaco que hoy forma parte de Argentina. Y que, bueno, que tiene una obra en la que relata su experiencia en estas misiones y está ilustrada con una cantidad enorme de dibujos que son una completa maravilla. Uno de ellos es este que ilustra la portada del libro de Weber y en la parte inferior vemos el enfrentamiento entre un español y un indígena. Entonces, se hace una alusión a esta violencia de la frontera, el conflicto de la frontera, pero, también, si miramos con un poquito más de detalle la imagen, lo que vemos es que el indio está montado a caballo, es decir, ha incorporado el uso de un animal que llega con la llegada de los europeos y que la lanza que utiliza es una lanza de hierro, es una lanza que, en muchos casos, las puntas de estas lanzas las obtienen mediante el intercambio con los europeos. Es decir, esta imagen nos habla de esos dos lados de la frontera, de los conflictos, pero también de las interacciones y de los intercambios. El otro de los textos que os comentaba hablaba de Richard White, en este caso, White define la frontera como un middle ground, un espacio físico, un espacio intermedio, un espacio que es físico, pero que también es social, compartido entre los indios y los no indios y caracterizado por interacciones y comunicación entre grupos, sociedades y culturas distintas. Y la historiografía ha prestado también atención, en este sentido, a nuevos actores de este espacio intermedio, de este middle ground, como son las mujeres. Tenéis el libro de Juliana Barr, La paz llegó en la forma de una mujer, en el cual se centra en la importancia de las mujeres indígenas como mediadoras entre culturas. O muy recientemente, un estudiante nuestro del máster de Historia Moderna, que ahora está realizando el doctorado y su sub-TFM sobre los guías y los intérpretes en los espacios fronterizos de la Pampa Patagonia y destacó, bueno, sus resultados destacaron la importancia de las mujeres en el establecimiento de estas relaciones fronterizas y en este espacio de Patagonia. Otros trabajos, como los de Barth y Bocara, estudian los procesos de construcción de identidades étnicas, el surgimiento de apelativos étnicos, los procesos de etnogénesis, y subrayan cómo la experiencia histórica de cada pueblo, incluso los etnocidios sufridos, dieron lugar a la diferenciación interna en el seno de los pueblos indígenas y que son pueblos que no son estáticos y dieron también lugar al surgimiento de nuevas identidades. En este caso, solamente destacar un par de aportaciones más, las de Christophe Giudicelli sobre la homogenización de los indios que el discurso colonial realizaba, considerándolos la antítesis de la civilización, junto con la, también una simultánea imposición de órdenes clasificatorios en esa diversidad de naciones, también ponen en foco los trabajos, bueno, en este caso un trabajo colectivo coordinado por Giudicelli y Salvador Bernabéu o Albert sobre la indianización, los procesos por los cuales los europeos en estos espacios marginales quedaban indianizados, es decir, absorbían elementos culturales de las poblaciones nativas que habitaban el territorio. Otra de las aportaciones más recientes es esta de el Oxford Handbook de las fronteras del mundo ibérico. Está en la biblioteca, por cierto, y es una de las últimas adquisiciones, no es tan reciente, es de 2019, pero es un trabajo que está teniendo mucha repercusión. Bueno, y es en estas perspectivas historiográficas que subrayan un carácter construido, poroso y dinámico de las fronteras dentro de las cuales se encuadra la actividad investigadora que desarrollo en el tiempo que me dejan libre las clases. Y, sobre todo, me centro en ese territorio, bueno, me he centrado bastante en mi trabajo en el territorio chaqueño y últimamente me estoy desplazando hacia el territorio paraguayo, a las fronteras entre el norte de Paraguay y el sur de Mato Grosso. En concreto, el que se ubica entre el fuerte portugués de Nova Coimbra y otro que hay muy próximo que es el de Alburquerque y la población de Villarreal de la Concepción que está más o menos donde esa línea fronteriza un poquito más al sur de donde esa línea fronteriza que está marcada dentro del círculo hace como una especie de L y gira hacia la derecha. Bueno, este espacio fronterizo estaba, fue afectado por los acuerdos de límites de que las monarquías ibéricas firmaron en el siglo XVIII el Tratado de Madrid de 1750 y el de San Ildefonso de 1777 por medio de los cuales trataron de definir ya de una forma definitiva las fronteras de sus imperios americanos y además se esforzaron por implantar esa línea fronteriza sobre el terreno enviando partidas de demarcación mixtas es decir formadas por igual número de portugueses y de españoles que debían trasladar sobre el terreno aquellas indicaciones que el tratado que los tratados daban para el trazado de la frontera un espacio afectado por esos tratados de límites que fueron de muy difícil implementación algo que queda evidenciado por la anulación del tratado de Madrid 11 años después de su firma y por la incapacidad de implementar de identificar sobre el terreno en este espacio del Paraguay y de incapacidad para identificar sobre el terreno aquellos ríos y demás accidentes geográficos que el tratado establecía como límite bueno esto es un espacio en el que realmente hay una presencia temprana de los españoles fijaros la fecha de fundación de Asunción 1537 hubo después una hubo también una expansión hacia el norte pero que se vio muy afectada por los ataques de los bandeirantes procedentes de Sao Paulo se los conoce como paulistas por eso se me ha ido a mí la cabeza se vieron muy afectadas por estos ataques y de hecho varias de esas poblaciones tuvieron que ser abandonadas también tuvieron que ser trasladadas varias misiones jesuitas en las cuales habitaba población guaraní pero bueno hay una presencia temprana pero no hay un control de este territorio en ningún momento y solamente una verdadera expansión nuevamente sobre el mismo durante el siglo XVIII y la segunda mitad del mismo de hecho la población europea a fines del XVIII continuaba limitada a lo que Tamar Herzog denomina islas de ocupación es decir enclaves de presencia europea en forma en forma de villas fuertes haciendas misiones en torno a los cuales se extendía un territorio rodeado por un mar esto aquí es una cita ahora cito a Tamar Herzog rodeado por un mar de tierra que consideraban abierto para su expansión ¿no? este mar ¿por quién era transitado? por numerosas personas entre las que se contaban los religiosos que pretendían evangelizar a los indígenas individuos dedicados al contrabando soldados milicianos en campañas punitivas también miembros de esas partidas de demarcación que pretendían cartografiar el curso de un río determinar las coordenadas geográficas de un determinado accidente geográfico y por supuesto también era transitado por indígenas tanto aquellos que habitaban las misiones o poblaciones españolas como otros que eran la mayoría de los que transitaban por el espacio que no estaban sujetados por los europeos y que tenían en este territorio sus tolderías sus asentamientos estos indígenas transitaban entre las diversas islas de ocupación europea para comerciar se asentaban temporalmente en ellas también o las pisaban fugazmente con el objetivo de ejecutar robos y hacer cautivos y aunque los tratados no tuvieron en cuenta a los pueblos indígenas que habitaban estos territorios tanto los españoles como los portugueses los consideraron de grandísima importancia sobre todo a un grupo indígena del que vamos a hablar un poquito más adelante que son los Nambayagua y Kuru tanto españoles como portugueses trataron de atraer a estas poblaciones nativas para establecer alianzas colaboraciones en ámbitos como el económico pero también con el propósito último de incorporarlas como vasallos ya que esto supondría también por lo menos en teoría hacer efectivo el control sobre las poblaciones y sobre el territorio que dominaban estos indígenas en las periferias de los imperios ibéricos aunque en ese norte del territorio del Paraguay sur de Mato Grosso habitaban grupos indígenas de diversas filiaciones lingüísticas algunos bueno y además eran muy diversos algunos eran agricultores sedentarios otros cazadores recolectores seminómadas en ese estudio de las interacciones fronterizas en esta región quienes cobran protagonismo son los grupos Nambayagua y Kuru se trata de poblaciones de indígenas seminómadas cazadores recolectores pescadores también que además ejercían sobre otros grupos nativos una dominación a través de unas alianzas asimétricas sobre todo mediante el matrimonio de los caciques Ambaya con mujeres de rango caciquil de otro grupo indígena que son los Guana ahí tenéis dos jefes bueno tenéis un jefe indígena el cacique Keima el que está en la parte superior pintado con urucún con un tinte que procede de una semilla y al lado su esposa él es él es él es Ambaya su esposa es Guana y esto permite al cacique Keima igual que al resto de caciques Ambaya ejercer un dominio sobre la comunidad de su esposa y ese dominio les permite obtener bienes agrícolas principalmente también a través de acciones violentas obtienen cautivos indígenas entre otros grupos y a partir de la adopción del caballo se ven sumamente fortalecidos gozan de una enorme movilidad que incrementa su capacidad guerrera convertidos a cien indios ecuestres van a aprovechar la rápida movilidad que les ofrece el uso del caballo para desarrollar acciones de saqueo tanto en asentamientos de otros grupos nativos como en estancias y poblaciones de los ibéricos que resultan comparables por ejemplo a los que desarrollan los apaches en la zona norte de Nueva España que han sido estudiados por Sara Orteli un libro que se llama Tramazo de una guerra conveniente publicado por el Colegio de México en 2007 en esos ataques en los que realizaban o los asentamientos de indígenas cultivadores obtenían cautivos sobre todo niños y niñas que incorporaban en sus comunidades obtenían también productos agrícolas de los que se sostenían de forma complementaria a la caza y recolección de los enclaves hispanos y portugueses lo que obtenían eran principalmente ganado herramientas de hierro también cautivos armas de fuego y comerciaban ese botín de sus asaltos también comerciaban los bienes que producían sobre todo los textiles de algodón como esa manta que lleva la mujer de Queima que ahora no recuerdo pero creo que la llaman los portugueses Joaquina estos nombres esta incorporación este dar nombres europeos a los indígenas está vinculado también a esa idea de civilización de los mismos bueno os decía que venden los bienes robados pero también los bienes que producían como esos textiles en redes tanto de intercambio indígena como también en los asentamientos coloniales de uno y otro lado de la frontera de hecho en el último cuarto del siglo XVIII los ambayas llegan a establecer un verdadero sistema de relaciones multipolares basado en ese robo y venta de ganado y venta de ganado transitando en el marco de estas relaciones transitando entre enclaves portugueses y españoles de forma continuada y los ambayeros admirados pero también temidos admirados por esa fortaleza admirados por esa capacidad que tenían a lomos de caballos ahí los vemos con una de las técnicas que introducen en la monta del caballo que es el cabalgar en el lateral del caballo para protegerse de las armas de los enemigos para levantarse únicamente en el último momento y asestar lanzazos sobre sus enemigos pero también son muy temidos y considerados de una ferocidad muy importante una ferocidad que se ve también transmitida en esos tatuajes con los que adornan tatuajes y también pinturas corporales con los que adornan sus cuerpos y sus rostros pero también la documentación contemporánea que trata sobre esta cuestión de límites en el ámbito más local reconoce ese carácter central que este grupo indígena tiene en la región al igual que también reconoce las dificultades para sujetarlos unas dificultades que llegaban incluso a Félix de Azara que es un miembro de una de las partidas de demarcación enviadas al territorio americano tras la firma del tratado de San Ildefonso es un militar es un cartógrafo llegan incluso a que Azara llegue a plantear que estos indios deben dejarse neutrales tanto ellos como sus territorios y por tanto que deben quedar fuera del dominio de las potencias ibéricas de esta forma lo que está haciendo Azara es convertir a los Amvaya en la solución a las grandes dificultades con que las partidas de demarcación se han encontrado para implementar el tratado de límites como mencionaba antes no son capaces de identificar sobre el terreno los ríos que el tratado está señalando como límite pero en cualquier caso esta propuesta es completamente inviable por varias razones en primer lugar habría exigido que los españoles y los portugueses se pusieran de acuerdo para cesar cualquier intento de alcanzar una alianza con este grupo indígena en segundo lugar suponía perder las esperanzas de incorporarlos como vasallos también suponía renunciar a explotar los recursos naturales que existieran en su territorio no hay mucha certeza en este momento sobre lo que hay y lo que no hay y se envían diversas expediciones para ver si hay piedras preciosas si hay minerales preciosos en el mismo entonces sería renunciar a las potenciales riquezas que pudiera haber en este espacio pero es que además esta propuesta de Azara también es completamente inviable porque ignora la iniciativa indígena que sigue sus lógicas propias y por tanto bueno es completamente desechada es completamente inviable pero y esa alianza con los Amballa va a ser buscada con intensidad tanto por portugueses como españoles por su grandísima importancia ¿no? en primer lugar bueno tenéis ahí dos citas una la primera de ellas es del procurador del Cabildo de Asunción quien plantea que construir establecer paces con estos indígenas equivalía a construir una fortaleza inexpugnable una fortaleza que los portugueses no podrían no podrían asaltar ¿no? dice con sólo pacificar los infieles de un modo constante se fabricará la provincia un castillo inexpugnable para contener a los lucitanos fronterizos por su parte la que tenéis en la derecha es una un extracto de un documento de una carta del gobernador de Mato Grosso que se refiere a los Zambaya como un muro un obstáculo fundamental para frenar a los españoles y esgrimiendo como tenéis ahí que son una barrera entre nosotros y ellos de cuya amistad no sólo depende la seguridad y la conservación de aquel territorio limítrefe es decir de toda la Capitanía General de Mato Grosso pero también el medio para dificultar a los mismos españoles es decir para acabar con los avances de los españoles sobre este territorio quedan por tanto reconocidos por ambos lados como actores fundamentales que es preciso incorporar que es preciso sujetar y por ello se plantea como estrategia fundamental fomentar las interacciones pacíficas mediante sobre todo el comercio algo que es lo habitual en estos entornos fronterizos y en estas interacciones pacíficas de nuevo obtienen los indígenas bienes propios del ámbito colonial las herramientas de hierro incluso también armas a cambio entregan ganado también crían ellos ganado no sólo los roban entregan pieles de animales esas mantas de algodón que tejen y también los bienes robados que roban del otro lado de la frontera y sobre todo venden del lado portugués venden los caballos que roban en las haciendas del Paraguay es decir encuentran un rico mercado en esos fuertes portugueses los portugueses los compran tanto por necesidad como también para desestabilizar el Paraguay son ellos el medio como dice el gobernador de Mato Grosso el medio para dificultar a los mismos españoles y esa posición que las tolderías los asentamientos en vallar que son móviles como los de la mayoría de las poblaciones del entorno y también la conciencia que ellos tienen de ser buscados como aliados por parte de españoles y por parte de portugueses en los últimos años del siglo XVIII y primeros en XIX los va a permitir precisamente fortalecer su autonomía frente a ambos poderes manteniéndose independientes pero también en estrecha comunicación e interacción con ambos y como protagonistas de estas dinámicas transfronterizas e intercambios interculturales que son intensos hay algunos trabajos previos como ese trabajo de David Weber que os citaba antes pero también más recientemente Jeffrey B. Herbig de la Universidad de Santa Cruz en California que ha trabajado sobre el río de la Plata ha trabajado sobre las partidas de demarcación en la zona de la banda oriental del río Uruguay que ha identificado como los indígenas charruas y minuanes que habitaban la región fueron capaces de aprovechar en su favor la competencia hispano-portuguesa y en este caso tanto estos autores como también el trabajo que vengo desarrollando viene subrayando esa mayor ventaja que los indígenas que habitaban bueno la mayor ventaja que tuvieron los indígenas que habitaban las regiones donde varias potencias competían entre sí esas regiones a las que David Weber llama las fronteras estratégicas del Imperio Español y bueno ese reconocimiento que desde Brasil y desde Paraguay se hizo de los ambayá como actores clave en este espacio fronterizo refuerza la importancia de incorporarlos como gasallos les da una centralidad que hace que bueno sean aliados muy deseados por ambas potencias lo que les va a dotar como decía de una importancia también no solo autonomía sino de una capacidad de negociación que van a combinar con acciones de resistencia abiertamente violenta pero también a veces resistencias mucho más sutiles pero también igualmente directas y otras que incluso podemos denominar micro resistencias en cualquier caso en todas estas acciones instrumentalizaban esa competencia ibérica por el territorio y por el control de sus habitantes y eso les va a a permitir como decía mantener un elevado grado de autonomía e incluso reforzar su posición como esos actores de primera línea en este espacio fronterizo y con esto pues bueno doy fin a mi presentación espero que os haya resultado interesante y bueno pues si queréis hacer cualquier pregunta pues aquí estoy disponible yo tengo dos preguntas la primera es respecto a esta diapositiva entonces los portugueses utilizaban las tribus indígenas de la zona como frontera y modo defensivo contra los españoles para defenderse de ellos y los españoles a raíz de esa manera que utilizan los portugueses de indígenas la utilizan para hacer una frontera física para defenderse de los mismos portugueses en realidad yo no sé quién utiliza a quién yo diría que en muchos casos son los indígenas los que están utilizando esa competencia de españoles y de portugueses esos indígenas están en continua movilidad es decir no hay barrera física para nadie ni para españoles ni para portugueses ni para indígenas y están todos ellos en continua movilidad yo me encuentro todos los días visitas del comandante del fuerte español de Borbón al fuerte portugués de Nueva Coimbra me encuentro con que se da aviso de que llega una barcaza de portugueses con que los indígenas están avanzando hacia el norte hacia la región de Mato Grosso pero luego vienen a informar a los españoles de que los portugueses están fortaleciendo están construyendo nuevas defensas es decir hay una movilidad no hay verdadera barrera por mucho que ambos el procurador del cabildo de Asunción o el gobernador de Mato Grosso hablen de esa barrera de esa fortaleza esa no existe la movilidad es continua y en todas direcciones en segundo lugar Azara sí que plantea en ese momento dejarlos neutrales es decir como que fuera un espacio de colchón frente que impidiera la circulación de personas que impidiera los conflictos pero eso no se llega a realizar y lo que tenemos es que portugueses y españoles tratan de aliarse con los indígenas más bien más que para crear un límite para apropiarse de ese territorio que ellos ocupan y para asegurarse que los van a tener de su lado o por lo menos no van a interferir en los conflictos que tengan uno con otro ¿y de esas relaciones se explicaría por qué los indígenas tienen por ejemplo caballos o armamento que viene procedente de Europa porque se aprovecha de los dos el armamento procede o de ataques o de entregas de hecho en algunos casos incluso se hace alusión a que se enseña a manejar las armas de fuego a algunos de los miembros de estos grupos los caballos los obtienen tanto a través de robos como también captura de ganado cimarrón ganado que se ha escapado y que acaba por los montes salvaje y que es capturado por los indígenas y posteriormente los crían los crían y los roban las dos cuestas y son estos los que ven y mi segunda pregunta era la imagen del territorio del Brasil que había en esa misma al este en la frontera al este hay una línea totalmente recta y no sé si es que ahí había alguna frontera física de verdad o es dices arriba al noroeste entre la frontera del río madeira y la parte más occidental vale eso es simplemente que en el tratado yo no conozco bien como aparece en el tratado esa referencia pero no hay en esa región que apenas está habitada y no hay apenas no sé hay movilidad por el territorio pero no hay una verdadera presencia fuerte lo que habrá probablemente en el tratado en referencia a esa región es que desde la cuenca del río madeira hacia la cuenca del otro río que no sé si es ya amazonas o es uno de sus principales afluentes en la parte occidental se debe trazar normalmente bueno por ejemplo en la zona entre Paraná y Paraguay es así se debe trazar una línea por lo más alto del terreno una línea recta se proponen por lo más alto del terreno para conectar tal cuenca y tal cuenca fluvial todo eso que plantea el tratado es un deseo pero no se ejecuta sobre la realidad y ese mapa por mucho que veamos ahí la línea muy claramente trazada tampoco y que sea un mapa moderno tampoco se ajusta a la realidad como te comentaba por ejemplo en el caso del paso de la cuenca del río Paraná al río Paraguay se establece que se han de seguir dos afluentes y una vez que se llega uno de cada río y una vez que se llega a la cabecera a las puentes de cada uno de esos afluentes se debe trazar una línea recta bueno ¿qué problema tienen aquí? que las partidas de demarcación son incapaces de encontrar esos afluentes porque ni se conocen como tal con los nombres que el tratado da en esa región porque los cursos de los ríos en esta zona que es muy llana y que se inunda constantemente cambian de un mes a otro es decir no hay forma de reconocer los cursos de los ríos y además no solo eso es que además hay que ponerse de acuerdo y si te pones de acuerdo en un determinado río uno sale perjudicado y si te pones de acuerdo en el otro en que sea el río que aparece en el tratado otro sale perjudicado el otro por eso no llegan a acuerdos entonces esa línea que aparece ahí es ficticia yo aprendo mucho siempre con ti y siempre lo que nos enseñan que hay que modificar un poco las perspectivas que plantearon que son del siglo XIX realmente pero esto de las fronteras eran unas tampoco además en muchos casos en el siglo XVI y en el siglo XVII tampoco no tenían ellos muy claro de querer determinar hasta aquí llega la autoridad o sea eso es algo que pensamos nosotros que querían ellos pero no había esa perspectiva en el antiguo régimen y esa idea de que de fluidez marca mucho más que la idea de bloque y de línea tú hablabas de los ríos los ríos es claro o sea siempre la movilidad estaba ahí o sea que pasaba con las mareas altas y las mareas bajas por ejemplo que pasa cuando tú estás en medio de la línea que jurisdicciones todo era muy fluido en función de lo que se estuviera negociando en cada momento pasaba de una a otra y en las de la línea el espacio ya es muchísimo más básico nosotros estamos acostumbrados en el marco europeo a tener espacios fijos ciudades aleas pero fijos estables y ahí las poblaciones son nómadas entonces estamos hablando de conceptos que rompen esas ideas que están prestarecidas posteriormente en cambio el antiguo régimen se movía muy bien con esa precisamente con esa definición la frontera llegaba pues un poco en función de los intereses que hubieran y de las potencialidades que no tuviera de controlar un territorio en un momento determinado entonces el sujeto yo un poco con lo que hemos estado trabajando conjuntamente siempre hemos dado desde la guerra del rey y cómo organiza y por qué David está poniendo el foco desde abajo o estamos poniendo el foco desde abajo porque desde abajo también organizan de otra manera diferente que igual es más real y el rey juega con eso también los domercas juegan porque al final son los que les permiten gobernar esos espacios aquí o en Filipinas al final con esa con esa lejanía entonces hay que cambiar un poco la perspectiva que yo creo que tenemos para que ese concepto del frontera tan fijo y rígido ni apareció con los políneos ni con Westfalia ni apareció en el siglo XVIII o sea se van modelando en función de los distintos cambios y hay que esperar en los que se diría hasta el siglo XX para encontrar con límites con límites perfectamente definidos y ahí me voy a tu pregunta eso es imposible o sea es que ni siquiera cartográficamente podría controlarlo porque es que ha llegado el espacio es que ha llegado el desfaciente sí, sí efectivamente en el espacio de Amazonas que luego nos guardaremos básicamente para la explotación hay un fondo económico sobre todo esto de interés de control económico y de interés político entonces pero bueno ellas son cosas que no son las trabajadoras habitualmente en espacios distintos pero con un poco con esa perspectiva sí no no la canta ¿eh? no no me encanta lo que has comentado no 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 me encanta y veo a los indígenas como sujetos activos es decir no son vamos a dominar no es esa la perspectiva que había había que jugar en el territorio ¿quiénes controlaban? ¿quiénes conocían el territorio? los indígenas entonces había había que ser amigos de ellos porque es que si no no hubieras de calor y de todo tipo de enfermedad entonces había había que jugar con ese tipo de conocimiento y últimamente también que estoy trabajando mucho sobre esa comunicación en este espacio de los fuertes de Nueva Coimbra y fuertes españoles esos indígenas son fundamentales en la en dan información geográfica y estratégica pero la dan cuando a ellos también les puede interesar es decir hay que pensar un poco también en qué intereses tienen ellos en interactuar de determinada forma con unos y con otros en los lenguajes que utilizan en la forma en que se presentan en las negociaciones incluso la ropa que visten os ponía aquí una imagen de un casting que es del siglo XIX es de un italiano que bueno Guido Bojani que es un italiano que está en esta región y que pasa mucho tiempo con 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 los Cadubeo que es como un grupo dentro de los Sambayá saca bueno de él también es el dibujo de la parte superior que muestra sus tatuajes faciales pero bueno en la imagen inferior como ese capitán indígena está vestido como tal ¿qué nos quiere decir con ello? ¿qué quiere decir aquellos que ven la fotografía porque se viste así para la fotografía tiene guardado un uniforme y se viste así y en el 18 en las interacciones con los comandantes de los fuertes muchos van vestidos así con con las ropas que se les ha regalado en momentos de de acuerdo de paz dando así una idea de un discurso mediante el cual se están colocando a una misma altura que sus interlocutores y sus comandantes de los fuertes de unos profesores de Cabo Verde que vinieron y que nos estuvieron hablando de los problemas que había de las enfermedades como morían todos los portugueses cuando se instalaron allí y nos explicó la otra vuelta la otra cara de la moneda como jugaban los africanos a nootir a que enfermaran los españoles se sentaban en unos sitios los peores al lado del agua que siempre el agua es el foco principal donde hay que establecer los asentamientos en Europa y es el foco de mayor difusión de enfermedades y cuando les preguntaron dijeron si, si, si asentan ustedes ahí y eso fue una forma de guerra ambiental que utilizaron los propios Cabo Verde y estaba muy bien pues el foco se pone en otro no siempre en este caso el portugués sino también como actual como se resisten a la ocupación por parte de los portugueses pues bien es una a través de los saberes que ellos tienen de las enfermedades que aunque se mueren también ellos de las enfermedades propias de África pero mucho más los portugueses que no tenían ninguna defensa yo creo un zunna yo aprendí mucho de lo que nos explicó lo que nos explicó Antonio si, si si es historialmente de las enfermedades que nos vamos a descansar ¿no? sí bueno gracias 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 ¡Gracias!